Dice así. Sufro el inmenso dolor de tus acciones y siento dificultades por tus medidas y aunque dices que es por mi bien, hoy te lo digo, que mejor no me quieras, que mejor no me quieras, no me quieras tanto. Tú me quieres bloquear y yo quiero vivir, pero a pesar de tu odio deseo lo mejor para ti, que tú me quieres bloquear y yo quiero vivir, pero a pesar de tu odio deseo lo mejor para ti. Que tú me quieres bloquear y yo quiero vivir, pero a pesar de tu odio deseo lo mejor para ti.